Buenos días con todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra experiencia de aprendizaje número uno. Seguimos ahí nuestra experiencia de aprendizaje. Acá tenemos nuestro título de nuestra experiencia de aprendizaje. Elaboramos medios de comunicación para dar recomendaciones sobre la participación ciudadana en las elecciones. Esa es nuestra experiencia de aprendizaje. No olvidemos nuestro propósito también, que es elaborar medios de comunicación creativos para informar las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones a partir del planteamiento de un diseño con características definidas y la obtención de información de los ciudadanos para definir los problemas que tienen sobre el ejercicio ciudadano, generando alternativas de solución y escogiendo la más creativa para desarrollar nuestro prototipo. Muy bien, entonces, en respuesta a este propósito, semana pasada ya empezamos con la actividad uno, que nos decía, formulamos el desafío y recogemos información. La semana pasada ya formulamos nuestro desafío y también recogimos información a través de la entrevista. Muy bien, entonces, ahora en esta semana, que es la semana dos, nos corresponde ahora la semana dos, nos dice la actividad dos, definimos el problema y generamos ideas creativas. Entonces, el día de hoy vamos a definir el problema y vamos a generar ideas creativas. La parte de definición se encuentra en la fase dos de definir del design thinking y la parte de generar ideas se encuentra en la fase tres del design thinking. Entonces, la semana pasada hicimos el uno, que era empatizar, el design thinking y ahora vamos a hacer dos, el definir y el idear. Muy bien, a ver, continuemos. Actividad dos nos dice, definimos el problema y generamos ideas creativas. Dice, en esta actividad continuaremos con la metodología de design thinking, pero esta vez en la fase de definir. Entonces, vamos a desarrollar la fase de definir. Dice, es la segunda fase de la metodología. Consiste en definir el desafío o problema. Partimos de un desafío determinado que puede ser concreto. Recuerda que hemos hecho nuestro desafío. Sí, nuestro desafío puede ser concreto. Sí, donde habíamos dicho, diseñamos medios de comunicación para informar a nuestra familia o comunidad sobre las recomendaciones de la participación ciudadana en las elecciones. Puede ser de esa manera. Algunos que lo han hecho de manera más concreta también. Sí, como te lo mostré de una manera más concreta. Que en cierta manera ya da cierta la solución ahí, ¿no? Puede ser diseñar afiches o trípticos de una manera más concreta, ¿no? Pero vamos a ver si eso de ahí responde incluso a nuestras encuestas, ya que hemos hecho a nuestras entrevistas, ¿sí? Y si es así, entonces quedaría ahí, pero si no, tendríamos que modificarlo, ¿ya? Entonces ya hicimos la semana pasada lo que es el empatizar, hoy vamos a hacer lo que es el definir, ¿sí? Y luego también el ideal. Ahí vamos al definir. Muy bien, para el definir aplicaremos la técnica de saturar y agrupar, que consiste en pasar toda la información recogida a nuestros adhesivos o hojas de colores, ¿ya? Lo que vamos a hacer entonces es organizar, de nuestra entrevista hemos hecho cuatro preguntas, de esas cuatro preguntas, entonces cada pregunta por lo menos vamos a poder ver qué necesidad o problema han tenido nuestros entrevistados, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos, sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, dice, una alternativa sería organizarlas según su estado como el siguiente cuadro. Por ejemplo, si queremos ordenar algunas frutas, ¿sí? De acuerdo a su madurez, pueden conocer frutas maduras, frutas semimaduras y frutas verdes, ¿ya? De manera similar vamos a estructurar también nosotros. Dice, siguiendo el ejemplo, ahora te toca organizar la información recogida en la entrevista. Si nosotros hacemos cuatro preguntas, una, dos, tres, cuatro que ustedes han planteado, ¿no? Por ejemplo, en la primera pregunta que tú te planteaste, te diste cuenta de que hay una necesidad y un problema que tienen ahí, ¿sí? De acuerdo a la pregunta que tú tuviste ahí que el encuestado, el encuestado necesita conocer más sobre las recomendaciones sobre la participación ciudadana en las elecciones 2021, ¿ya? También puede ser otro, donde te diga el entrevistado necesita conocer más sobre los procedimientos para poder votar adecuadamente, ¿no? Otro que también puede ser también sobre los procedimientos, ¿sí? Entonces puede ser ahí el necesidad o problema para entender los procedimientos sanitarios de bioseguridad para votar en las elecciones 2021. También puede ser, ¿no? Entonces, de acuerdo al problema que tú hayas detectado, más o menos cuatro necesidades de acuerdo a cada pregunta vas a obtener, ¿ya? Siguete estudiando algunas ideas acá. De estas cuatro, tú vas a sacar el problema principal, que puede ser la síntesis de estos cuatro o el que tú consideres más principal de estos cuatro también, ¿ya? Por ejemplo, tú dices, ah, la síntesis principal de acá, te voy a sacar entonces, dices ahí, necesidad o problema de conocer las recomendaciones para una participación ciudadana efectiva en el año 2021. Sí, ese puede ser, ¿no? Entonces ahí lo vas colocando, es tu problema principal, ¿qué salió de estos cuatro que ves acá, ya? Entonces, ahí ya tienes tu problema principal. Una vez que lo has redactado bonito, tu problema principal, eso te va a servir para el siguiente paso. Que es, aplicamos la técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Con esta técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Vamos a formular una pregunta que nos va a servir para generar nuestras ideas, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, ¿cómo podríamos nosotros hacer que la deportista Milagros sienta comodidad al realizar ejercicio? ¿Sí? Entonces, mira acá, ¿cómo podríamos nosotros y hacer? Va fijo, no cambia, queda ahí, ¿ya? Pero el usuario, en tu caso, sería mi familia y mi comunidad, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que mi familia y comunidad, y la necesidad o problema, vendría a ser el que definiste aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo podría ser acá? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que mi familia y comunidad conozca sobre las recomendaciones para la participación ciudadana del año 2021? Puede ser, ¿no? O también puede ser otro, ¿cómo podríamos hacer nosotros que mi familia y comunidad conozca sobre los procedimientos sanitarios para votar en el año 2021? También puede ser, ¿no? O otro también, ¿cómo podríamos nosotros hacer que mi familia y comunidad conozca dónde votar adecuadamente también, ¿no? De repente hubo unas preguntas donde no conocían exactamente cómo consultar la página, ¿no? Entonces, ahí tienes varias que tú también puedes formular, ¿no? Entonces, date cuenta, ya en forma de pregunta ya lo redactaste la necesidad o problema, ¿no? Con la técnica, ¿cómo podríamos nosotros, no? Muy bien. Entonces, luego de la fase, de la fase definir, pasamos a la fase idear. Así que esta pregunta la he redactado bien para que en la fase idear podamos responderla. Y podamos generar nuestras ideas, ¿ya? Entonces, pasaríamos a la fase idear. Muy bien. La fase idear de la metodología del pensamiento y diseño de design thinking, que es una técnica que nos ayuda a generar muchas ideas para resolver el problema planteado, ¿sí? Entonces, para esto utilizaremos la técnica de lluvia de ideas, ¿sí? La técnica de lluvia de ideas. ¿En qué consiste esta técnica? En reunir a un grupo de personas con el fin de generar, que generen de manera espontánea la mayor cantidad de ideas posibles. Es decir, con ayuda de tu mamá, tu papá, un familiar, tú vas a hacerle esta pregunta, pues, ¿qué has formulado atrás, no? Que decía, ¿cómo podríamos ser que mi familia y comunidad conozcan las recomendaciones de la profesión ciudadana en las elecciones 20 millones, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Entonces, a esta pregunta ellos te van a dar ideas, ¿ya? Aparte de la tuya que vas a aportar, ¿no? Muy bien. Y como dice acá, para generar ideas serán las respuestas a la pregunta ¿Cómo podríamos? De la que ya te hiciste tú, ¿no? ¿Y qué debes tener en cuenta para generar estas ideas? Acá nos dice, mira, Promover la generación de la mayor cantidad de ideas La mayor cantidad de ideas Sean estrafalar esas ideas, anótalas también Construir sobre las ideas de los demás ¿Sí? De repente una idea dice, yo la complemento Buscar ideas locas o extremas, no hay problema Evitar desviarse del tema Es decir, no puedes salirte del tema Nuestro tema de hoy es con las experiencias de aprendizaje ¿Sí? Experiencia de aprendizaje que nos dice Recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones 20 y 21 Puedes dibujar tus ideas también, no hay problema Y no juzgar negativamente Es decir, esa idea no vale, ¿no? Si no, bienvenida esa idea, vamos a evaluarla, ¿no? Muy bien, vas a generar ideas Y te recomiendo que priorices tres ideas ¿Ya? Tres ideas vas a priorizar Antes de prototipar Debemos considerar una idea solución Que seleccionamos dentro de las ideas generadas en la etapa idea ¿Sí? Entonces, por ejemplo Una de las ideas va en respuesta Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer? Entonces, acá, una de las ideas podría ser Podríamos realizar videos informativos sobre las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones 20 y 21 Otro podría ser Podríamos realizar historietas Explicando o informando sobre las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones 20 y 21 O el otro puede ser Podríamos hacer afiches para informar a mi familia y comunidad sobre las recomendaciones de la participación ciudadana en las elecciones 20 y 21 Entonces, ahí tienes sus tres ideas Y empieza a evaluarla ¿Es original? Ah, lo del video es muy original No he visto casi Entonces, de repente, yo le coloco un 5 El otro de los guiones gráficos Bueno, no es tan común también Puede ser No he visto que alguien me haya dado con historietas Ah, pondré un 4 Bueno, lo de la ficha es muy común Entonces, de repente le pongo un 2 ¿Brinda solución al problema encontrado? Ah, este sí Con video yo sé que lo van a entender Bueno, pero Pondré un 4 Pero creo que como historieta va a estar mucho mejor Y creo que se va a entender mejor Vente, le pongo un 5 Bueno, como la ficha Bueno, es un poco común Pero sí me brinda también la solución Le pondré un 3 Tú vas evaluando Entonces ¿Está fuera de lo común? Ah, el video si es fuera de lo común También le pongo un 5 La historieta también Fuera 4 de repente Acá dice la ficha Bueno, no es tan fuera de lo común Le pondré uno Pues no ¿Es económica? Bueno, grabarse el video Necesitas grabar el video Editarlo Bueno Más o menos económica Le pondré un 3 ¿Hacer la historieta también? Bueno, ahí tengo para hacer unos colores Puedo hacerlo en computadora También tengo A ver También le pondré un 3 ¿No? Y mi idea 3 acá Hacer un afiche Bueno No sé Más o menos económica también ¿No? Es fácil de implementar Uy, lo del video Lo del video está un poco complicadito Sí, así que No creo que pueda implementarlo Necesito ser un poco más experiencia Bueno, pero la historieta Sí, sí puedo ¿Ya? Lo de la ficha también es fácil de implementar Le pondré otro 4 ¿No? ¿Sí? Si entre más fácil Más punto ¿No? Y al final sumas tus puntas 5, 4, serían 10, 14, 17, 17, 19, ¿no? 19 puntos Acá sumas 5, a ver 3, 12, 17, 20 puntos Acá también sumas 5, 6, 7, 8, 12 puntos Muy bien Y la que obtuvo mayor puntaje Si en este caso el 20 Esa es tu idea ganadora Check Tu idea ganadora En este caso serían pues para hacer historietas ¿No? Entonces tu idea ganadora lo notas acá En esta parte Y acá lo pones ya Diseñar historietas para informar y comunicar a mi familia y comunidad Sobre las recomendaciones de la participación ciudadana en las elecciones 2021 Si esa es mi idea que ganó ¿No? En mi caso, ¿no? No sé qué idea ganaría de ti Pero esa es la idea que ganó Y date cuenta, mira Se redacta de la misma manera similar que tu desafío Tu desafío de repente ha sido de manera más general Donde decía diseñar medios de comunicación O de repente lo redactaste más concreto Diseñar algún afiche Entonces se cuenta que Bueno, el afiche no es tan interesante, ¿no? Según esta evaluación que he hecho acá Y me conviene mejor cambiarlo por historieta Entonces lo dejas de estar tu idea ganadora ¿Ya? Muy bien, luego al final te auto-evalúas ¿Qué hice en la primera parte? Creé una propuesta de valor para definir el problema Sí, sí lo definí el problema Sí, entonces ese sería mi check A partir de sintetizar la información que tenéis Trabajé cooperativamente para generar ideas Sí, generé ideas Sí, con ayuda de mis familiares Genere ideas A través de medios de comunicación cultivo Sobre las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones Y seleccioné entre varias ideas La idea solución Sí, eso hice Entonces si lo hice muy bien Le pondré logrado Lo logré Si no, de repente No me quedó medio claro Entonces pondré Estoy en el proceso de lograrlo Y acá algunas recomendaciones ¿No? Muy bien, eso sería todo De tu actividad del día de hoy Espero haberme dejado entender Muchas gracias